Hablando de un año por el olvido, vamos a contactarnos con Marcelo Molas, quien es parte de una agencia de turismo de la provincia de Córdoba, para que hagamos un balance de lo que fue este fin de semana extra largo y del movimiento turístico. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Hola, Marcelo. Buen día. Muy buen día. Buen día, Marcelo. Te queríamos preguntar al respecto qué balance hacen de este fin de semana donde los peajes consideraron que transitaron más de 300.000 vehículos hacia las sierras de Córdoba. Sí, el movimiento de gente fue realmente llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que después de tanto tiempo encerrados y privados de poder movilizarnos y trasladarnos, logra lógicamente esa ansiedad, causa que la gente cuando le abre la puerta pueda salir a correr, a pasear y a disfrutar. Pero al mismo tiempo también se registra una muy baja ocupación hotelera en prácticamente todos los valles. Hemos estado en contacto con hoteleros de la zona de Punilla, de Villa General Grano y Calamuchita, detrás de la sierpa. Y todos coinciden, la ocupación no superó el 30% en parte hotelera formal. Sí, una ocupación mucho mayor en lo que es complejos de cabañas o, por ejemplo, el famoso alcamiento alternativo. Casas de alquiler que no están categorizadas, gente que tiene una propiedad un poco más grande y alquila una habitación compartiendo el baño y cosas por el estilo. Pero en ese nivel sí hubo una ocupación mucho mayor. Los restaurantes tuvieron un movimiento dispar, porque al percibirse una crisis socioeconómica tan grande como la que estamos padeciendo, también hay una reducción en lo que son los gastos. Entonces sale un turismo muy económico, muy gasolero, como se suele mencionar a veces. Marcelo, como representante de todo lo que son las agencias de viaje, uno de los sectores, sin ningún lugar a dudas, más perjudicados producto de esta pandemia. ¿Cuál es el panorama que ustedes están viviendo de cara al comienzo de la temporada 2021? Porque por ahí la gente tiene una especie de miedo a la hora de contratar viajes, no solamente por la situación económica, sino también por la cuestión de la pandemia. Bueno, justamente, toda esa gente que salió ahora este fin de semana, nadie pasó por una agencia de viajes. O sea, las agencias de viajes seguimos virtualmente paralizadas con una expectativa realmente muy baja en cuanto a una potencial reactivación de nuestro movimiento económico, porque al registrarse un turismo de cercanía, esa gente no pasa por una agencia de viajes, toma su vehículo y se va a buscar alguna alternativa de alojamiento, un camping o lo que sea. Esa misma incertidumbre de qué va a pasar, porque si dentro de 15 días o 20 días se registra un pico y corremos el riesgo de que todo se cierre, que no tengamos transporte de larga distancia todavía, que no haya vuelos, obviamente para nosotros es básicamente lapidario, en el sentido de que no tenemos una expectativa de movimiento de reactivación, porque tengamos en cuenta que el 90%, el 95% de las agencias somos emisivas a nivel internacional, y la gente no pasa por una agencia para recorrer el país, salvo que vaya a un destino un poco más distante, como un Iguazú o un Sur Argentino, en el cual ya hay una necesidad mayor de intervención por el tema de transporte y distancia. Pero para nosotros la expectativa realmente es muy desalentadora. Marcelo, te quería preguntar si no considerás que quizá lo que está ocurriendo ante la falta de reserva de alojamiento vinculado a la hotelería, sobre todo, ¿no puede ser que haya un abuso en cuanto al aumento de precios? Por supuesto, eso siempre lamentablemente se va a registrar. Hemos sabido de casos de hoteles que cobraban 10 pesos y resulta que ahora cobran 15, porque total, como al potencial turista, en teoría le van a devolver el 50%, hay algunos que aprovechan y se abusan de esa situación. Tienen que tener en cuenta que el contexto inflacionario que vive el país hace muy difícil la programación de tarifas a lo largo de todo el 2021, porque este plan previaje que honestamente el gobierno anuncia que ha tenido un boom de ventas, pero no es porque no registra siquiera el 15% de lo que estaba previsto cuanto a ventas. Entonces, esa expectativa de reactivación no es compatible con la tranquilidad y contemplando que los hoteleros de ninguna manera pueden tener precios para todo el año que viene, salvo algunos que incluso en la Argentina cotizan sus tarifas en dólares. Entonces, es un panorama, por decirlo delicadamente, bastante descalentador. Así es, Marcelo. Te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal. Muchísimas gracias, Marcelo. Que tengas un lindo día. Gracias a ustedes y quedamos a disposición para lo que podamos ser de utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.